Llegó la noche Sácalo a bailar que ya baila bonito Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo a bailar que no tiene pareja Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo a bailar, sacuda la cadera La música está buena, me doy enamorando Contigo voy cantando Sácalo, un vaso y me da vuelta Sácalo, tu mano no me suelta Sácalo, me doy enamorando Y sácalo a bailar, o la saco yo Llegó la noche Se pone guayna Un poquito a poco Se va acercando a mi corazón Con un ojito negro Manos de cera Chica bonita Todos la vieron cuando llego Sácalo a bailar que ya baila bonito Sácalo a bailar que ya baila bonito Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo a bailar que ya no tiene pareja Sácalo a que ahorita comienza la fiesta Sácalo a bailar, sácalo a bailar Sácalo, sacuda en la cadera Sácalo, la música está buena Sácalo, me doy enamorando Contigo voy cantando Sácalo, un vaso y me da vuelta Sácalo, más tú no me suelta Sácalo, me doy enamorando Y sacala a bailar, o la saco yo Sé que te gusta cómo se mueve, cómo camina Lo que se ponga le queda bien Llegó la noche, chica bonita No te me pierdas, que en tu boquita quiero caerme Sácala a bailar, que ya baila bonito Sácala a que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar, que no tiene tu aleja Sácala a que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena Me estoy enamorando, contigo voy cantando Sácala a un paso y me debuelta Sácala a un poco más fuerte Sácala, me estoy enamorando Sácala a bailar, o la saco yo